¿Qué pasa amigos? Les vale aquí, les traigo una nueva tier list junto a Hikari. En esta ocasión vamos a hacer la tier list de todos los Pokémon de cada generación, pero en esta ocasión va a ser al revés, con los Pokémon que menos me gustan. Vamos a estar con Hika para ir comentando los dos nuestras opciones. Como ya saben en el video anterior, está todo separado por generación y por tipo, y después te dan otras opciones más para ir rellenando. Y después está lo de abajo, así que vamos a ver si sale un video bueno, bueno. El anterior estuvo bastante entretenido, así que se me ocurrió hacer este con la cosa al revés. Así que ahí estamos. Bienvenida Hika, ¿qué tal? Gracias, gracias. Bueno, bueno, acá andamos a repartir odio y a que háganme linchan. Yo estoy aquí no más para comentar, hay linchan aquí, a mí no me vean. Aquí Hika, probablemente me puede volver por alguna opción. Vamos a poner la Charizard, vamos a poner la Charizard acá. Ya. Me he retirado. Hika se ha salido de la llama. Vamos a empezar con, entonces, tipo normal de la primera generación. Aquí mi opción. Y yo creo que... Todos me parecen como bastante normalitos. Pero hay uno que no me gusta mucho, que es Liquid Tank. No sé, tú... O sea, que te disgusta mucho. O sea, como que no es que me disguste mucho, pero si no es como que lo encuentro como de todo el peorcito. No sé cuál será tu... En ese sentido, a mí Liquid Tank no me... Es como que lo veo... Ahora como una pre. En mi caso, Dodo es el poke que menos... No me cae mal, no me disgusta, solo... Es como... O sea, lo encuentro muy simple. Sobras. Vale, vamos a buscar al Liquid Tank acá. En el tipo fuego, acá hay un Pokémon que siempre me ha... De Gustavo, que no es ninguno de estos tres, por si acaso. Es Magmar. Me desagrada demasiado Magmar. No me gusta su diseño. Yo por descarte. A mí me... Yo me encantan los tipos de juego. Por contexto y... Decir... ¡Este tipo de juego no me gusta! Bueno, salvo algunas excepciones. Que ya veremos. ¿Cuál tú te... Manuelen, pero... Por descarte Magmar. Magmar? Vale. O sea, a mí Magmar no... De hecho, lo otro es como que me gustan harto en general. Pero Magmar es como... Bueno, caquita. En el tipo agua. Agua de U. Acá yo creo que me quedo con... Omastar. Con el Rey Elix. No me gusta para... Me gusta Omanaic. Me gusta Omanaic, pero Omastar lo encuentro demasiado... Bueno, gente. Si me permiten, yo voy a ir abriéndomelo en Twitter. Por muy meme que sea, es horrible. Por muy leyenda que sea. Por mi parte, yo soy Seeking. Seeking es un Pokémon que no me gusta nada. Es malísimo. Es un pez con un cuerno y ya. Si, la verdad es que... También estos son... Bueno, hay... Hay actos como... Estos son Starry o Starmy. Son super random también. Pero... No sé, yo me quedo con... Con el Omastar. El tipo planta. Aquí alguien me va a funar. Si es que le ve este video. Pero de los plantas, el que menos me gusta es Paracet. Concuerdo. O sea, el lore está bueno. Pero... Aparte de eso, ¿por qué no me gusta? Sí, no lo encuentro... No sé. No lo encuentro mucho... Mucho como... Aparte de que el hongo como que se apodere del cuerpo. No lo encuentro nada más como... Bueno, este Pokémon. Los otros todos me gustan su poquito. Yo creo que la línea volutiva del... Del Whipping Bell. O sea, del Best Pro Whipping Bell Victor. Me... Le toqué agarrando cariño por el tema del... Demote. Del... Del Gran Victuel que siempre me armó en los... En los enloques. Y el resto... Me gusta. El Tangela... Tangela más que nada por el Tangro. Tangela con... Con Evolite. Sí, no. Así que... Vamos con... Paracet acá. En el tipo eléctrico. Ah, es que... Tira tú... Tira tú acá primero. Cualquiera de las Pokémon con ojos. Me da igual cuál. Probablemente Voldemort. Pero las Pokémon con ojos. Yo me quedo acá... Super... Eh... Opinión popular. Con Raichu. No me puede gustar Pikachu ni Raichu. Pero me desagrada más... Más Raichu. Bueno, gente en la brujada. No le gusta el dios Delex. No le gusta la mascota de la franquicia. No, pero estoy... Ya digo la evolución de la mascota de la franquicia. Está... No. La verdad es que es muy random. Como que... De hecho me gusta más el Raichu. El holola ese. Eso me gusta más. Ah, bueno. Sí, sin duda. Tipo hielo. Acá... Easy. Me quedo con Jinx. No es racismo. Ojo, gente. No es racismo. No, no es racismo. Es que su cara, weón. Así como que me da... Me asustó su cara. Así como que... Como que esos ojos como circulares generalmente en los personajes. Me da como... No sé. Me produce rechazo. O sea, esos ojitos. Sí, no. Y aparte del resto como que... Tienen más carisma. Aquí, claro. Creo que mi favorito había marcado a Lapras. Que Lapras es God. Sí. Acá... En el tipo lucha... Está dentro de mi top 5... Pokémon que menos me gustan. No sé si te sabéis cuál es, Hika. No sé si te sabéis. Ah... ¿Volera? No sé. ¿Volera? Hit Bonly. No. Este hombre también me da mucho miedo. Así como que... Anatómicamente... No sé. Es horrible. Como su cuerpo parece como un... Un nugget de pollo. Con ojo. Con patas de resorte y manos de resorte. Así que... Mira... Mira, Coquito. ¿Tú? Estaría en un empate entre Hitmonchan y... Y Polirat. Polirat también es... Polirat también es súper random. En el tipo veneno... Aquí ya... Estoy entre Venonat y Venomot. Muy random. Sí, pero es que del resto... Todo me gustan un poco. Sí, no, claro. Es que yo así viendo estaba como de... En un punto iba a decir Vidril. Pero la verdad es que la Mega lo salvó mucho. Arbok tiene... Arbok y Koffing lo salvó el anime. Muy duro. Son... Claro. Son como... Del anime. Y Mok lo salva como formal o la... Así que... Sí, una de las polillas. A ver, a ver el Venonat. Tipo Tierra... Aquí... Me parecen todos súper random. Pero... Creo que el que menos me gusta... Es que tampoco sé si ponerlo en el tipo roca del tipo tierra... Pero me quedo con Graveler. Yo me quedo con el anterior, con Jude. ¿Con Jude? A mí Jude me casa un poco de gracia. Sobre todo más que nada por... Verlo un poco más en el anime. Pero Graveler me parece como... Muy grotesco. Así como... Esas manos en... Manos chicas. No sé. Sí, sí, sí. Te he comprado. Es muy raro. Muy, muy raro. Tipo Volador. ¿Qué menos me gusta? Ah, aquí teníamos un gran dilema. Estoy entre dos. Y son totalmente fundables. Estoy entre Articuno y Vol3. No me pueden gustar. Yo de esos dos me gusta menos Articuno. Pero yo acá reitero que el nuevo nuevo no me gusta. No, ¿sabes cuál no me gusta? Pidgeot. O el Pokémon todo feo. El Pidgeot. Sí. No sé a quién le puede gustar Pidgeot. No, por mi parte sigue siendo Doduo. Doduo. ¿Te pones Matias? Lo siento... La web ponemos. Articuno o Vol3. Te tocaré escoger. A mí me gusta Vol3. Ah, Articuno. Lo siento bien, pero... Articuno se va al... Pal Gulag. Tipo Psíquico. Ya como para no repetir... Mr. Mine. Otro Pokémon totalmente... Eh... Repulsivo. Ponte tú la cosa del anime, ¿eh? Cuando está con la mamá de H. No sé. Sí, claro. Me ha... Me ha... No sé. Yo por mi parte, Drauzzi. Y no tiene su cosilla con todo este tema del miedo y todos sus mitos. Y a mí Drauzzi la presa, me hace como un poco muy... Sí. Pero por otro lado, me gusta mucho el... Mr. Mine de Galar. Y el... ¿Cómo se llama la evolución? Eh... Mr. Rhyme. Mr. Rhyme. Esa me gusta... Me gusta harto. Tipo Bicho. Yo creo que aquí como ya para... Eh... Competar la evolución. Vamos, comprimos. Claro. En los dos se cargaron un espacio. Y acá en el tipo Roca... Yo estaba... Creo que entre... Raijuan o Raidon. Yo ya que en la pasada dije el Geopibe. Yo diría... Ah, Nix tienes... Toda gracia. Eh... A mí de los que quedan no me gusta Kabuto. ¿Kabuto? Mira, a mí es súper random. Sí, no. Eh... Vamos con... ¿Cuál será? ¿La prueba o la...? No, con Raijuan. Más que nada por el Raidon... Ser el primer Pokémon dibujado y todo. Tiene su... ¿Ah? Su misticismo. Tipo Fantasma. Aquí me da exactamente igual. Los tres como que... Lo encuentro piola. No me matan. De hecho, el que elegí fue... Haunter en su momento. Así que yo creo que me quedo con Gastly. Yo creo que Gastly es el más simplecito. No, y Gengar tiene como muchas... Mucho como importancia. Entonces... Si lo encuentro como casi iguales... Más que nada me quedo con el Gastly como el que no me gusta porque Gengar tiene mucha importancia en... En general en la franquicia. Tipo Dragón... ¿Dratini? No sé. ¿Random? Yo por mi parte decía Dragonite. Porque Dratini es bonito. Dragonite es genial. Y... Tipo Diniestro. Tipo Diniestro. Así que... ¿Cuál es el glitch que menos te gusta? Eso. Creo que este era M. No sé. ¿Qué era esa? Porque a ver es mi signo Ghost. El esqueleto de los dáctiles. El esqueleto de... Capotox. Creo que este se llamó da M. No me acuerdo cuál era este. Bueno, es mi signo, el Ghost y los fósiles. Ajá. Creo que este era. Aquí... Totalmente random. Creo que en el anterior puse a... A Magnamite como el que más me gusta. Así que pongamos a Magneton como el que menos me gusta. Solo por descarte. Y acá... En los Tipo Ada ya puse a... A Mr. Mime. El que puse el que más me gustaba en Tipo Ada fue Jigglypuff. Por el tema Smash. Y yo creo que es Clef Fable. No sé. Clef Fable o Clef Fable. Yo les tengo mucho cariño a los Clefs por correctivo. A los Pipi. ¿Wigglytuff? Sí, Jigglypuff me gusta mucho. Así que por mi parte yo iré con Wigglytuff. Sí, yo creo que también Wigglytuff. Más o menos que... Pantruca. ¿Cuál es de Pantruca? El Pantruca del... El Pantruca del... Del... ¿Cómo? El Sounding. Vale, que yo... Esto... Aquí... No tengo duda. Ok, ok, ok. Vale. ¿Tú? Vale, vale, vale. Eh... Los Tres Tartros en general me gustan harto. Sí, sí, sí. De los originales también. Y Pikachu a mí sí me gusta. Y me encanta. Entonces... Por puro descarte. No digo que sea malo. Es puro descarte de Wartorov. Wartorov. Y la Gimmick. La Gimmick que menos me gusta. Sé que nunca me había puesto a pensar cuál era la que menos me gusta. Estoy entre... A ver... Yo por mi parte la tengo como muy clara. Todas las megas me canto. Me encantan. El... El único Gigamax que no me gustó fue Eevee. ¿El Eevee peluuito? Un poquito. Es que es como el... El de los juegos antiguos creo que era más peluvo. Los sprites. Entonces se bajaba... El Pikachu y el Eevee se basaban en los sprites de los antiguos. Ah. Este es el Pikachu gordito y este era el Eevee peluvo. Yo... Uff. Estoy entre el Eevee. El Pikachu. El Butterfree. El Mew... O sea, el Mewtwo este. ¿El Mewtwo? Y... No, pero dejemos al Pikachu. Que me gusta como Pokémon así. No, Pikachu Goldo. Pikachu Goldo. Pa' el lobby. El legendario. Lo siento bien, pero Articuno probablemente. Yo por mi... Pues sí, este Articuno... Ay, este Articuno es muy manual. Y el... El peor de los peores. El peor de los peores. La vacuna de la vacuna. Una buena que me dé repulsión verlo. Hit Molly. Yo de estos... Me quedaré con Graveler. ¿Pero de los tuyos? ¿De los que elegiste tú? ¿O de los que elegí yo? O sea, de los que están acá porque no me acuerdo que elegí yo cada una. Vale. ¿Es porque es tipo hielo? No, no sé. Es que Zapdos es God. Entonces como que... Al gustar mucho un Pokémon de... De estos. Como que los otros me tienen que gustar muy poco. Es como... Una buena súper estúpida. Y Moldres es el guajo, no te vacías. Así que ni modo, Ian. Estás en desvendaje. Eh... Segunda. Que no me gusta de la segunda generación. Yo lo tengo claro. Yo creo que estoy en Triglibos. O Toonsperse. Nunca me gustó el... Nunca me gustó el meme de Dunsperse. Yo... Estánter. No me gustó, no, Estánter. No sé que ahora está muy raro. Son random. Yo me imagino que el dejo es como tu normal favorito, ¿no? Sí, sí. De segunda yo amo esta gorda. La gorda. Eh... Pongamos el de Dunsperse. No me gusta mucho. De fuego... Vale, acá no tengo que verlos. Macargo. Macargo. Macargo, te odio. Yo también estoy entre... Entre estos dos. Macbeth, de hecho, como que me gusta un poquito. Pero Macargo y Slugma... Como... De hecho, me quedo con Macargo porque el corto de... De Poketoon del Slugma, no sé si lo viste. Ah, todavía no. Es demasiado... Así que... Macargo. Al doy. Es muy buen corto por si lo quieren ver, los cortos de Poketoon. El de la Slugma es súper bonito. Tipo agua de la segunda. Agua. Agua de Ugu. Yo creo que estoy entre... Entre estos dos, bueno. El hilo pulpo y la ruébora. O sea... Pero el otro... El otro no... Me gustan harto. El Slowbro... O sea, Slowking tampoco. Me gusta mucho. Pero eso lo podría poner en tipo psíquico. Yo, por mi parte, me quedo con Whalefish. Me gusta muchísimo más el Hisoyan. El Overkill también. Overquill. Cualquiera de los dos. A ver si. Tipo planta que no me guste. Pero bueno, Sunflora o Suncron. Yo, Flora, Betel de Mundo. No, no es cierto. No, no se toque. Sunflora. A mí no gusta Sunflora. Es que es pésimo. Suncron, por lo menos, es más tiernito. Tiene su justificación por hacer algo malo. Pero Sunflora no es ni bueno, ni tierno. No, es una flor con cara. Tipo eléctrico. Ahí. Uy, me gustan mucho los Hisoyan. También. Yo creo que puede ser Fluffy. O Chintou. Chido, él estaría entre esos dos. Yo me iría por Fluffy. La baja pelona o no. Es que es raro. Porque Marip está todo peludito. Y Amparo ya está pelón. Pero Fluffy está en ese punto medio que es como raro. Yo me quedo con Chintou. Que generalmente es la línea evolutiva de Marip. Le ha agarrado harto cariño. Así que me ha dado buenos momentos los loques. Así que es Chintou. Tipo hielo. Uy, aquí. Es mucho improbablemente. Por mi par. Estaba de raro, pese. Deliver. Deliver. O sea, Iron Bondol me encanta. Deliver. Tipo lucha. Tyrock, yo creo. Ajá. Y el Geragros igual a él. Oye, Tyrock. Espiola, buen Pokémon. Y Tyrock. Además, te odio Tyrock. Te odio. Con toda mi alma. No sé cuántas veces te críe porque me salían más los éximos. Y me emocionaba uno que no era Hitmontop. Te odio. He abarrile eso. Ah. Cualquiera de las arañas. No me gusta las arañas. Probablemente área 2. No, no. Es una cara. Tipo tierra. Piloswine por mi parte. Yo estoy entre Piloswine y Quagsire. A mí Quagsire me gusta mucho su carita. Me lo voy a poner a Quagsire. Por si en el tipo hielo no encuentro nada que poner, pongo el Piloswine. Tipo volador. Bueno, de hecho en el hielo ya lo pusiste. ¿A qué cosa? Ya pusiste el hielo. Pusiste hace mucho. Ah, ya vale. Entonces. No sé. Que en verdad los dos están como empatados. Dejamos al Piloswine. Volador. Volador de... Segunda. Imagina que te guste Natu. Natu. El Wuiwi. Yo creo que Ledian. O Lediva. No sé. Yo me quedo con Ledian. Porque Lediva. O sea. Está bien. Que sea un poco medio débil. Porque ajá. Es primera fase. Pero. Ledian no tiene justificación para ser un poco tan malo. Es horrible esa weá. Horrible. Del resto me gustan. Dos. Casi todo. Así que. Pongamos al. Al Ledian. Es como muy random. Como que no tiene nada bueno. No, no. Para nada. Vale. Un on. Un on. Un on. Lo un on yo creo que aquí como que. Como que no cuentan. Mira a mi en concreto no me gusta el un on c. El c. Es como muy raro. Tu tu tu. El wee wee. Yo me quedo con Smoochum acá. Así que vamos a hacer todo el cambio. Acá ponemos a Waxfair. Y acá ponemos a Pile. A Pile. A Pile. Bueno yo acá pondría la otra. Sí la otra. Estoy. Entre estos cuatro. Un gran. Candidato a ser el Pokémon que menos me gusta. Pero. Sí. Yo creo que acá. Areos. Tipo Roca. Más largo nuevamente. No. O es que acá me gustan mucho. A ver. Yo de acá. De los que quedan. Me quedo con. Con. Pupitar. No. Sí. Pupitar. ¿Qué más hay acá? Sí. Pupitar. La verdad. No me gusta mucho. Así como. Larbitar me gusta harto. Tepitar. También me gusta harto. Y Pupitar es como. No sé. Transición muy extra. Extraña en T2-2. Como que nunca lo entendí la. Es como que. Parece más una fusión. Como si Pupitar creciera. Se pusiera el Orbitar en el pecho. Y ya. Esos son tiranitas. Bueno. Fantasma. El favorito. Y el peor. Y el dragón también. El favorito. Y el peor. De tipo siniestro. Me quedo con el sinistro yo creo. O Hundum. Yo me quedo con el sinistro no porque es tipo fuego for the win. Yo creo que es un sinistro. Tipo a cero for a tres. Es que lo siento que los otros tres son unos putos dioses. Sí, 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 sí. Por tres. Palo. Como por descarte. Tipo a. Uff. Snooble. Snooble es muy random. O Granbull. No, pero siniguel me gusta menos yo creo. Se me dio con el sinistro. No, no me diste ni un punto medio entre. Quiero ser agresivo pero soy un tipo Haga chiquito y. Como que quiero ser agresivo y tierno a la vez. Pero no le gusta ninguna de las dos. Sí, sí, sí. Sí, no. Starter que menos me gusta. Croc o no. Por mi parte me gano. O Feraligan. Me gano. Me gano me es una decepción. O sea, le hago mucho meme a la pera. Pero la pera y Babyf me gustan mucho. Me gano me es una decepción para mí. Sí. Pero es planta. Yo creo que por eso no la puedo poner. Pero sí, sí. Es una mierda pero es planta. Yo como que Croc o no. Feraligan no me gustan. Siento que... No sé. O Feraligan. Porque siento que la evolución... Como que seguían caminando como para el tema caer, Nicola. Y no lleva nada. Claro, también es algo que... Tengo que poner a Feraligan. De aquí la que menos me gusta... Es mega Heracruz. No la entiendo mucho. O sea, es un... Esto es como... ¿Es como los hercueres o no? Ajá, los hercueres. Sí, pero no. Con lo cual, sé que hay uno que está basado en este mismo tipo de cuernos. Que son como... En forma vertical. Pero sus manos... Sus manos son como que... What the fuck le pasó en las manos. Sus manos son como que... Sí, yo creo que de Adoal me quedo con... Mega Heracruz. Heracruz me gusta mucho, pero es muy raro. Mega Heracruz. Legendario es que no me gusta. De aquí probablemente me haya odiárgica. No me digas que juego. Ente. Ah, bueno. Te lo paso un poquito más. No. Igual a mí me afunda más gente. Igual a mí me afunda más gente. A ver si adivinas cuál no me gusta. ¿Lugia? Luia. No gusta Luia. Para mí es me. Se me hace un Pokémon. Para mí los God de acá son... Son tan simples. Son estos dos. El Heracruz y el Ho. Son God. O sea, yo mi razonamiento es... El concepto de estar habilitado, su viaje por el tiempo me encanta. El concepto de Ho reviviendo los perros y eso me encanta. Y Luia está ahí como... En el agua. Olábanos. Estoy nadando eternamente. Y... De segunda, que menos me gusta... Por mi parte. ¡Más cargo! ¡Vete al demonio! Más cargo. Bueno, estos dos no cuentan. Uf. Yo creo que son floras. Es que en verdad es tan... Tan caca. Bueno, mira. Cada uno escogió al... Al uno de su tipo. Ajá. ¿Va a la tercera generación? Es que aquí lo tengo muy fácil. ¡Macaco! Lo siento, pero... Macaco. Fíjate que de no ser por tanto lo que... Yo probablemente me hubiera dicho... Ah, cas... Bueno, no. Delcat y aunque sea un gato es... Muy malo, pero... Lo otro es que me... Esto está acá. Te me hace mal. Yo también. Me hubiera gustado un poquito de Xplot, pero... Probablemente hubiera habido más competencia de no ser por los... Lo que es Slaping es... No. Es una cosa horrible. Se hizo como una peste. Vale, el tipo es Fuego. Jika, aquí... Te doy paso a ti. Para después yo ser Funo. Ok. Ah, Casform de Fuego. Yo estoy entre... Combos Ken y Blaziken. Me gustan cero los... Bueno, en el video anterior comentaba de que los starters de... La tercera de la huerta de generación no me gustan ninguno. Ni planta, ni fuego, ni agua. ¿No te gusta Zeptile? No. No puede ser. Esto es horrible. Vamos con Blaziken. De tipo agua... También aquí me gusta muy poco el... Pero no sé si sería el que menos me gusta... A mí no me gusta Spill. Sí, porque gira mucho. No, por mi parte es Haunting. Haunting. ¿No podemos montar muy feo? A mí no me gusta Waris. De hecho me desagrada mucho. Estaba pensando poner al Swamper. Pero vi... O al... Marston. Pero vi esta cosa cuando existe Haunting. Le dije... No, está bueno. En verdad me desagrada mucho. Más que nada por el... Animal en el que está basado en la vida real. ¡Ay, qué bravo! Es como un tiburón de la... Un día y sal. Es horrible. ¡Ah, verdad, verdad! Es horrible. Tipo planta... Que menos me guste. Bueno, aquí se salvó... Zeptile. Pero estoy entre dos. Estoy entre Chieftree y Cacturne. Me gusta todo este tema de Cacturne. Cómo casan en el desierto y tal. Me agrada esa parte. Pero la verdad es que los tipos planta de joven. Hasta ahora viéndolos me gustan casi todos. Yo si me tuviera que quedar con alguno diría Lili. El que menos te gusta. Ajá. Me divido con... Con Chieftree. Nunca me ha gustado. Me da como... Mala... Espina al Tengu. Y acá el que menos me gusta... No sé. Pa' mí... Mainum. Yo el Mainum lo puse el que más me gustaba, creo. Ah, no. Es que en verdad no me gusta ninguno de los cuatro. Así que yo... Electric. Pero sí por... Por no saber qué poner. Acá... Probablemente el Cacturne. Yo... Yo acá honestamente... Mi... Dejando al lado el agua... Probablemente la mía hubiera sido... Pago, Cacturne Pago. Agua, Cacturne Pago. No es que nunca me gustó Cacturne. Sobre todo... También es pésimo en el juego. Uh, y acá... Me voy a quedar con... Medicham. Yo... Me quedo con una cojita. Nunca me gustó la forma de su cara. Como un chinito. Bueno, de la cabeza, mejor dicho. Es como un... Como estas como... Un dumpling. Un dumpling, sí. Como un dumpling. Me quedo con Medicham. Mira... No sé. Cuando se pone como a... A mover el cuello. Mira la cosa. Aquí hay un dustox. Dustox me gusta muy poco. Yo me quedo con Gonzalo. Me gusta menos sualo que dustox. O gulpin. Dustox o... Bueno, que en verdad... Son todos malos. Me quedo con... Con dustox. Unreal te va a afonar ahora, tí. Le gusta... Ah, el... 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 No, pues... No, pues... No, como habías dicho. Este... Son todos malos. Y ahí aparece Roselia. Ah, bueno. Roselia no. Porque es planta. Pero... Ah. Pero de estos tres. Más el dustox. Es como... Ver. Aquí mi favorito que puse. Fue... Trapinch. Trapinch el puto amo. Y yo creo que acá el que menos me gusta es... Nincada. Por mi parte no me gusta Valtoy. Valtoy también. Valtoy y mi creído. Pero... Me gusta un poquito más creído el que Valtoy. Sí. Creeramente... Sí. No hay como... El barboach también es... No me gusta harto. Primero con... Con Nincada. Pero así como muy empatado con... Con este. Con el Valtoy. Y con el... Ahí lo acabo así. Es el barboach. Tipo volador. Que menos me gusta. ¿Qué es esa cosa? Es el del juego de... Random, ¿se? Ajá. Del Pokémon XD. Sí. Del XD. Ajá. Tipo volador. Bueno. Salamence. Obviamente. El peor de todos. Claramente. Sí. Eh... No. Masqueren. Masqueren. Otropius. Beautifly. El cuento es como bonito. Pero... Como... También... No, no. Nunca he estado con mucho. Ese era el Pokémon de Mei, ¿cierto? En el año. Creo que sí. Sí que... Jessy y Mei consiguen un Wormpull Zambas. Y... Jessy luego se siente mal. Porque es como... Ah, me tocó el dos tops. Ah, la verdad. Sí. Eh... Con esta cosa no. Lo único que me gusta de este Pokémon es la cara que forma con la... Con la... Con la... Sí, sí, sí. Tipo psíquico. Aquí podría poner a Baltoid. No, no. Aquí. Este, weón. El grupo. El grupo. Yo quiero... El uno. Mi admiración. Eh, eh... Está muy indignado. No, yo... Wormpick me desagrada mucho ese Pokémon. Un troco muy horrible. Eh, tipo bicho. Ah, con chico madre. El nombrable. Muy bien. A mí por mi parte no me desagradan. Así que yo probablemente acá pondría... Otra vez. Otra vez a Beautyfly. Si das otra vez a Beautyfly, a Anorith. Me da cosa a Anorith. A Anorith. No, yo está bueno. No la soporto. Tipo... Fan... No, tipo Roca. Eh... Eh... Nospas. Sí, es el más random. Sí, no me gustan ni Nospas ni Probas. Tipo Fantasma. Eh... Uy... Eh... Yo por puro descarte Choppet. Choppet? Y yo me quedo con Chirinja. Yo la cosa es que Chirinja me ha dado unos juegos de torneo tan bonitos... Que no le puedo decir hacer nada. Sí, es que igual tiene su cosa, pero Chirinja igual me gusta. Y Vanet también. Estos tres para mí son putos dioses. Sí, yo también me encantan esos tres. Me encanta igual Chirinja. Y me encanta Vanet. Entonces es por descarte Choppet. Y igual sale como sobrando en la leña, pero... No, yo voy a poner al... No sé. Es como rarito el... Tipo Dragon. Qué menos me gusta. Tu, 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 tu. Va a ser como... El miedo lo tengo claro. ¿Y usa? El miedo lo tengo claro. Mira, aquí podemos tener problema. Yo creo que por descarte... Tengo que poner Altaria. Ah, no, no tenemos problemas. O sea, Altaria es un Pokémon que me da medio... En mi caso es Vibraba. ¿Vibraba? Me gusta Vibraba. O sea, bueno... Me da igual Vibraba, pero se me hace muy raro que sea dragón. Es rarito. Pero, no sé, yo le agarré mucho cariño a esta evolución desde que jugué por primera vez en la tercera generación. Como que los capturé. Fui como... Oh, qué bacán el trappinch. Después como que evolucionó. Oh, qué bacán Vibraba. Y después con Flacon también. Oh. Así como... Me gustó como... No sé. Como que tenía tantos como... Giros... De evolución que... Me terminó como... Gustando por eso. Como que no sabía para dónde ir. O sea... Pipo Siniestro... Uf. No me gusta Mike Tiena. No me gusta Cactun. Yo creo que me quedo con... Con Mike Tiena. Yo creo que también Mike Tiena. Es que es muy random. Puchiena es bonito. Sí, Puchiena. Pero Mike Tiena... Sí. Pipo Acero. Lairon. Veldum. Ah, Murky me va a odiar. Metang. ¿Cuál no te gusta? Maguay. Si estás viendo esto... Lo siento mucho. Sí, no me gusta Maguay. Me gusta la Mega. Maguay pase, no me gusta. Yo me quedo con... Con Lairon. Generalmente la... Pase... La segunda fase de los Pokémon... Siempre son las que menos me gustan. Entonces, ponte tú... Pondría como a... Bueno, en este caso... Metang me gusta porque es como... Siento que Veldum Stamnada. En este caso... Metang me gusta un poco más. Pero Lairon más que nada porque... No sé, no... Me gusta mucho más Aron y Aggron que... Que Lairon. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que me hizo gustar. Es que yo encontro que en muchas fases de Evolutía... Su segunda fase... Como que sobra. Porque como que no... Hay mucho cambio del Pokémon de... Primera fase a la última. Aquí... Azuril probablemente. Azuril, sí. Solo por no repetir yo Magual. Porque la línea de Guardia para la entera me encanta. Sí, bacán. Y acá... Para no repetir... Marston. Yo del Marston no me gusta nada. Sí. Me gusta menos que Swampert. Y... Acá era... La química... Primigenio. Yo me quedo con... El que menos me gusta probablemente... Mega Gleily. Que lo encuentro demasiado igual al... Al original. O Mega... O Mega... O Mega... O Mega... Fomper. Yo... Hablando de demasiado igual... Al original... Bueno, no... O sea... No al original... Pero demasiado igual... Cualquiera. Latias o Latias. Ah, también son horribles. Se desperdició un montón... De potencial. Sí, de hecho pongamos... A los dos. Porque... Se me ha olvidado que... Como que no los vi. Claro, Gleily igual tiene su... Su cambio... Me parece que es como... Mucho más grande que el... Que el Gleily normal. Aún así no lo justifico que sea un diseño... Pasable. Pero es que esta weá... Es un insulto. Sí. Es como hacer dos Pokémon iguales... Y feos. Legendario es que bueno me gusta. Eh... Lullo oscuro. Lullo oscuro. Va a ser muy random. Los Raging... Como que... Encuentro... Me... Pero igual tiene su... Me gusta como su... Su historia... O como el... El hecho de cómo conseguirlo. Siempre me gustó mucho. Así que me voy a quedar con... Eh... Ah, esto es que esto es muy fundable. Joxy defensa. En específico el defensa. O sea, voy a poner al Joxy normal. Pero de los Joxys que no me gusta... El defensa es el que menos me gusta. Yo... Tiraría a la Regi ahí. Pero Regi es el Regi que menos me gusta. Y el resto de Pokés legendarios de joven me encantan. Ajá. Sí son... Estos tres... Bueno, Rayquaza me gusta harto. Esto es como que... Sé como que cae. Les fui como perdiendo mal el cariño. Cuando salió el juego me gustaban harto. Y después ya... No sé, como que... Verán como... Meh. Pero los Regi me gustan más que nada por el... El cómo capturarlos. Como... Esa como innovación en lo que fue Pokémon. Claro. Y lo que menos me gusta de tercera... Hay... Hay preguntas, Kyo. Es que no es Slaking. No, ya lo sé. Hay preguntas, Kyo, de verdad, sobre tu Pokémon. Que más odias de tercera. Sí, es que hay actos que me gustan menos. Pero está este... Y el Goreguis. Pero me iba con este. Que en verdad está... Me lo imaginaba. Es que... A ver, en mi top de Pokémon que menos me gustan... Está este, está este, está este, está este... Creo que está Slaking también. Creo que está Dustox. Pero sí, es que está bueno, en verdad... No sé. Es un insulto de Pokémon. Normal de la cuarta... Yo creo que acá... Me quedo con Vivarell. Sí. Vivarell... Es como por el meme. Pero Vivarell... Sí, no Vivarell... No sé, es un poco muy raro. Es el mejor esclavo de M, ¿no? Tiene eso, pero... No más. Ay, conchito madre. Como que todo... Todo no me gusta. Excepto el Rotom. El Rotom God. Creo que estoy entre el Magmortar. Esta weá. Y tampoco me gusta. Pero yo creo que me quedo con... Con Magmortar. Es que en serio... No me gusta nada. Es porque... Sí, a mí tampoco me termina de gustar Magmortar. Acá. Agua de... La cuarta. Lo siento. Me gusta, cero. Me gusta... De hecho, me gusta el... 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 Palkia... La forma como origen. ¿Cómo se llama? Palkia forma origen. Me gusta ese Palkia, pero el... Este normal no me gusta. Encuentro que es demasiado raro su... Su cuello. Yo de estos... Probablemente me quedo con... Pion. No me gusta Pion. Muy random. Tipo planta. El notáguro sin brazos, sí. Eh... Warman. Sí, definitivamente. Warman. Adiós. De hecho, podría poner Warman en todos los tipos de Warman. Pero... Es que no. Tipo eléctrico... Electivire. O Lux, ¿no? Electivire. Me gusta mucho Electivire. Y yo me lo quedo con... Picho de oreja cortada. No, me gusta no dar roto un ventilador. No me gusta no dar roto un ventilador a mí. A mí me desagrada mucho esa... El... Toda esa línea de volutía de... Electabuzz y... Y Magmar. Pero los bebés me gustan. El Magby y el Lederkin me gustan. Pero los otros cuatro... No. Cero. Acá... Estoy entre estos dos. Los en Toddy, pero... ¿Snowber o Abba o Snow? Yo creo que no hay elección. Yo iría por Snowber. Abba o Snowber. Hasta eso me gusta. Pero Snowber... Sí. Sí, vamos a ver el... Uyuyuyuyuyuyu. Tipo lucha. Aquí sí a... Esto. Por mi parte... Uy. Toxie creo que me gusta por cuando lo... Gané un torneo con... De VGC con él. Galerite me gustó un montón. La línea de Reulo me gusta bastante. Creo que me gusta por Pokken. Inferno y País. Sí me gusta. Así que por descarte yo diría Monferno. ¿Monferno? Ajá. Tipo... Veneno. Uf. Ay, los zorrillos. No me gustan nada los zorrillos a mí. La verdad es cuál de los dos. Bueno, uno en Veneno y el otro en Sinestro. Yo creo... Personalmente me gustan menos Skontank. Que es Donkey. Es Donkey hasta eso... Tiene su toque de gama y no puede estar bonito. Sí. Skontank y yo creo. Ya. Tipo tierra. Uy. Es que el problema es que está Warman. ¿Por qué Warman es bicho también, cierto? ¿Hm? Vale. Ah, es que quiero ver esta. Es que es Warman. Es que es Warman. Con Chewbar. Tipo tierra. Si no es Warman va a ser... O potas. Pero por descartar. Yo te voy a poner a Warman. Bueno. Warman. Voy a poner los tres Warman. ¿El tipo volador? Por mi parte Mantaico. Mantaico me pareció como medio innecesario. Y el tema de que necesites un remorade para... Es muy molesto. Para la evolución de losa, entiendo, pero... Sí. Yo tengo que poner al Motim. ¿Motim se va a estar con eso, cierto? Ah, ¿verdad? Sí, totalmente Motim. Ni me acordé que existía. Sí, Motim. Acá, Psíquico, Mame Jr. Esto es tipo Psíquico, A, ¿cierto? Sí, yo creo que Mame Jr. Yo diría Chingling. El otro que me gusta poco es... Este es... ¿Oxy, o no? Yo... Ajá. ¿Chingling? Sí, yo Chingling. No me gusta Chingling. Me parece que no me gusta Chimeco. Sí, voy a poner a... Voy a poner a esto. No me gustan los payasos. No me gustan los mismos. Acá, para variar, para no ser... toda la línea evolutiva y fundarlos todos eternamente, estoy entre estos dos. Yo es que le tengo mucho cariño al del... Uh... Grito más random de... de la historia. Así que... Por mi parte, por igual no repetir los gourmandams ni a Motim, que ni quien se acuerde de su existencia, Combi. ¿Por qué? Porque... Combi macho. Putos Combi macho. Tipo... Roca... No, uspas. O sea, probo pas. Sí, sí, probo pas. Yo también concuerdo. Sí. Como hubieras dicho Arrampar los Ocránidos Probablemente Si es que no estaba esto Entraba uno de estos dos Así que gracias Gracias Proba Menos mal existen Proba Porque no teníamos tierra No me sacaban tanto Ocránidos es mi bebé Tipo Fantasma Estamos haciendo una tier list De los Pokémones que menos no me gustan Jougan Acá voy a ir funado Pero mal Porque siento que vas a decir Giratina Exactamente No parece Eres el diablo A mí no me gusta Dossmur Dossmur tampoco me gusta mucho Me refiero mucho más a Dazzclubs Pero no sé Nunca me convence A ver No es que no puedo Tengo que poner al Al Giratina Tipo Dragón Uy No es que aquí me he funado Me voy re funado Lo siento gente Yo de los que es que Lo siento gente Pero sabéis por qué no me gusta Garchemo ¿No? No sé Porque Saramence Superiority No puede ser No, yo de estos Amigos de hecho Me encanta Este es mis Todos los favoritos Este Saramence Superiority Por mi parte yo caro por descarte Palgia A mí Giratina me encanta Y Dialga igual Me gusta muchísimo Si, pero probablemente Por descarte Yo diría Palgia Tipo Agua Vamos a hacer un cambio Para no poner al Garchomp Y la puta ya está ¿Eh? No, si está Está claro que no me gusta Pero Liki Liki Voy a ver el Ahí Uno es uno En plaza de armas Eh Dejámoslo así Tipo Tipo siniestro Me siento Pero Darkrai No, mentira Dios mío Que oía Yo oía Estaba afilando Las trinches ¿Eh? Vamos a llamarle Stunkey Tú también ponías Stunkey ¿Cierto? Si, si Tipo Acero A mí de esos Que no me gusta nada Bastión Bastión Para ver un poco El Bronsor El Bronsor Sí, Bronsor No me gusta Uy Lo siento Pero No hay más Por descarte Cambias el psíquico Sí No, vamos a verlo No, podría ser Bueno Solo porque Es que Togex me gusta mucho No puedo Bueno Togex me gusta mucho Como Pokémon Y las opciones Era como Uno que me desagrada mucho Y uno que me gusta mucho Y este día la tenía puesta Así que por descarte Era el toque Que sería como no Hay que cambiar algo acá Algo no encaja Eh Starter Esa pregunta A ver a mí A mí me gusta Groton 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 Aparte de ese cual No, no A Bomb of Snow No, no En verdad En verdad Por Riles Yo espero A cada mega garcho Por lo que habías dicho Hace rato No, no Pero es que no Hay que admitir Que esta cosa Por lo menos Tiene su estilo Esta cosa Es como si se pasaba Al Al Bomb of Snow Como por corriente Y se le erizara el pelo Sí No me gusta No me gusta Legendario Aquí Ya repitiendo Y todo Palca Yo Bueno Ya dije Que Peon Es el que menos Me gusta Pero si no Tuviera que O sea Si tuviera que Escoger Otro que no Era Peon Yo nunca Me quedaría Con Oxi Oxi A mí Oxi Tampoco me gusta Pero Es que Palca En verdad Horrible Y acá De lo que menos Me gusta Estoy entre Cricketot Y Warman Yo Estoy en Motim 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 de una Porque No me acuerdo A veces Ni de su Misma existencia Turutututu Eh Bueno Un rey Si estamos En las tierras Pero al revés Juro es que Bueno Nos gustan Eh Pokémon Que menos Me gusta De La Quinta Tipo Normal Acá estoy Entre toda Esta línea Evolutiva Los Palomos Los palomos Y el Guacho Yo Guacho Guacho No me gusta Tu 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 Patra tiene Total Pero Guacho Nada Un pesantival Es un poco Aquí Patra de God Tierra Patra de God Patra de Muy God Pero Guacho No sé No me gusta mucho A ver Me voy a saltar De una Al volador Para despertar Es que tal Estas wea No me gustan Nada ¿No te gustan Los genios? No Ninguno Los pondría A todos A mi me gustan Mucho Los genios Yo creo que Pondría Suana Me gusta Docle Suana No Suana Vale No pero Me voy a saltar Vamos a ir al normal Vamos a poner Alunfesant Hembra El macho Tiene más Tiene esa cosita Digo fuego Que menos me gusta Esta wea Hitmore No Sí Hitmore Por mi parte Cualquiera No El mono este Sí Simisir O este No El Simisir ¿O no? Sí Simisir Simisir Es verdad Estoy entre Entre el Hitmore Y este Pero es que esta wea Es horrible Sí Simisir Es horrible Tipo Agua Agua Aquí lo tengo Muy claro Estoy entre dos Palpitote Y Sismito No Esos dos Se me caen tan mal Esos dos Yo por mi parte Es que los monos No me gustan nada Ninguno de los monos Ninguno A mi me gustan Estos dos Y los de planta Me gustan harto Pero el de fuego Este lo encuentro horrible A un reno Le gusta El Oshawott A mi este Palpitote Sismito No tiene Oshawott Oh es que aquí Todo Todo Casi todo Esto Es como mi generación De planta Que más me gusta Aquí Me voy a ganar La funa Probablemente De Un rey Pero el Maractus Yo de nuevo Voy a revisar Nuevamente No es que todo Me gusta Su poquito Maractus No Siempre lo encontré Muy random Tipo Eléctrico Yo por mi parte Probablemente Es albando La porca de arañas Porca de arañas Tipo Hielo Pokémon que nunca me ha gustado Bastante raro Escribo Si es muy raro Yo hasta eso No me gusta Bueno Disgusta tanto Yo me iría por cualquiera De los helados ¿De los heladitos? Yo puse A los helados A este Mi favorito De hielo Es que En un mazo de TSG Jugaba con esta carta Con una carta del Banelux Y era God No me acuerdo Que va hacía Pero Pero Era como Motor del mazo Oh Un mazo de quinta generación No me acuerdo Tendría que buscar La carta De hecho Puede que la tenga Acá Supongo que es un poco El caso de conmigo Con los de competitivo Que les agarro cariño Por ti Aquí está Este de acá A ver si se alcanza A ver Que hacía Tenía una habilidad Que era buena A ver Ah Si era muy bueno Un exportuno Puede cambiar Tu Pokémon Activo Por uno de la banca Y el oponente También lo cambia Era como doble cambio Y esa weá Molestaba mucho Sí, sí, sí Tiene un efecto Bastante bueno Vale El tipo de lucha De hecho Ahora que lo pienso Samuroth Lo odio más que Un chabón Cagaba La reina Gurdur Yo por mi parte Pignalt No me gusta nada Pignalt Sí, también es feo Pero Gurdur me da No sé Esa cabeza Simulando como un afro Malos brazos con venas Me da mucha Es muy raro Sí No sé Tro A Tro le agarré mucho cariño Sigo volviendo a Tro Como un so Acá Uff Me gustan todos Yo sé que Yo sé que van a decir Hikario Ya arranjan las bolsas de basura En 2023 Pero es que el resto De pocos venenos Son buenos Las bolsas de basura Son malas Por descarte O bueno Al menos para mí Eh Al fungus Amongoose me gusta mucho Pero fungus No sé Eh Ome Pero Lo otro me gusta harto Willybe También podría ser Vale Tipo Tierra De El que no pusiste De los Sapos Ah O palpito No pongamos más palpito Me salgaba más que El Andorus A mí eso No me gusta nada Stonefisk Stonefisk Sí Tampoco me gusta Me gusta mal de ganar Ajá Tipo volador Vale Creo que Yo le había dicho Uno El suana O sea El suana Pero lo había dicho Voy a poner La suana Yo me voy Adiós Adiós Me retiro No Es muy Enca Esto es mi Forma O sea Mi Pikachu Favorito Yo directamente Estás en mi top 6 Pocomen favoritos Eh Por los murciélagos Por mi parte Sí Son muy random A mí tampoco me gusta Siglif Bueno Igual Siglif Más que nada Pokémon competitivamente Igual Cha pelota Pero Vamos a seguir Este ya le puse Falta Este El único Volador El único Volador puro Eh Tipo psíquico Aquí sí podría poner A A este Al Suat Ajá La gótica ¿No te gusta la gótica? Yo lo utilizo En cuanto La jugamos En el En el equipo En el Perish En el Perish Se ganó mi respeto Tipo bicho Ay No sé Los bichos de quinta son De los mejorcitos Que me gustan Pero Para mí No me gusta Shellmet O sea Me gusta toda la Todo este tema Todo este tema De que De intercambio Es como Me gusta el concepto Pero el propio Shellmet A mí no me gusta Ah bueno Calvándolo obviamente Pero por no repetir El Joltik ¿El Joltik te gusta? Es que Joltik No es una araña Propiamente Es como Tan diminuto Como un bichito A mí Creo que también Shellmet sería Es que Azelgor Tengo como ese sentimiento Encontrado Como que me gusta Pero a la vez Me desagrada No sé Me causa como Mucho conflicto Pero yo creo Que Shellmet Voy a quedar Con Shellmet Eh Tipo Roca Probablemente Sea Voldor Yo creo que El Voldor Por descarte Eso O Tirtoga Tirtoga No Tirtoga Justo Tiernito Pero El Voldor Cuento muy random Tipo Fantasma Eh Podría ser Gollet Yo igual Me quedaría Con Gollet Porque este Me da mucha risa Cuando se pone A volar El Voldor Volado Es lo mejor Sin sentido Pero Goll O sea Muy Goll Es como un mecha Eh Llamas Amplos Me gusta mucho Pero Me voy a quedar Con Gollet A mí Me gusta El concepto Sí Tipo Dragón Oye Aquí me voy a ir Funado A mí A mí me gusta Draygon Nunca me ha gustado Draygon Ah verdad Pero Le agarraba Mucho cariño Draygon En el rol En el rol Claro Lo siento gente Un gusto Pero aquí está En el rol Draygon El odio de Kion Por los Pseudo legendarios Hay solamente Un legendario Que vale Solo un Pseudo legendario Cuenta El resto Se puede ir A la basura Tipo siniestro Acá Bullaby Probablemente Me estoy ganando Mucha fun Yo creo que me iba Con Bullaby Entendible Yo Diría Bailos Me gusta El concepto De cómo va aumentando Pero el propio Bailos No me gusta Y Daino Me gusta mucho Con No sé si has visto Su peluche Que tiene Como para que le levantes La parte de prender El pelito Y tiene una cara De como Ah Me van a rezar Esos peluches Que no lo hacen Como la cara Entera Me encanta De vino Así que yo Por descarte Es bailos Vale Me he ido con Bullaby ¿Cómo se llama? El mandibus Me gusta Pero Bullaby No sé Igual tiene Su conceptito Con el cráneo De 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 pañal Oh Y aquí Me gusta muy poco Estas weas Las tuercas Sí, lo tengo ganas La segunda No, me quedaría Con la segunda Clank 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 Tipo Haga Uy, no, bueno Me voy a elegir Bueno No, por descarte Pongo al Cotoni Sí, es que Gwyn se contiene Mucha personalidad Sí Es un puto amo En el En el VGC El starter Que menos me gusta Pigknight Sí, Pigknight Es horrible Pigknight Lo siento Yo Creo que ya había metido A Pigknight Así que yo iría Por Embogar Embogar Sí Esos dos No me gustan Te pijeras Lo siento Pero de una Audino Que yo me haga Audino Es una Mega Que no debía haber sido Mega El Garbo Máxima Que me gusta Mucho que tenga Como basurita De juguete En tu cuerpo Sí, Garbo Rikimax Tiene su Su gracia Legendario Oye, a mí me gustan Mucho los legendarios De Me lo he tirado Planta A ver, para no repetir A los sabios Es que si no repito A los sabios Tengo que poner Un Pokémon Que es Este ¿No lo puse? No, no Las dos A mí me gusta Yo acá iría Probablemente Por Virision No Funa 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 Virision Mira Mira Es más Descartas Me gustan Todos los legendarios Mira Mira esta hermosura Que acá Por favor ¿Dónde está? No O sea Dice que es Como Súper bonita Virision Shiny Pero Es hermoso Funada Funada O sea Lo dije Todos por descart Me encantan Todos los legendarios Sí En verdad son todos Bueno O sea También los genios No me gustan Pero el resto Están todos Y el que menos me gusta De la generación A mí cualquier mono Cualquier mono O sea Este Yo me quedo con Gurdur No me gusta Nada Mira Lo que me dice Que son Me A mí Si Los Las Fuerzas de la naturaleza Creo que es como Se llama Ese grupo Si fueran Solo las formas Genios Y sería como Por si Se los Terian Entonces A mí me gustan Mucho Por eso Los Terian Igual Los Salgan Un poquito Algunos Pero Ponte Tu Sabada Enamoros También Es sorriría Tanto La normal Como La Terian Bueno Si Enamoración Ya Normal De sexta Mega Pitchot No Pero Siendo Siendo Mega Mega Pitchot Igual Lo merece Por Ser Pitchot No No Es cierto Enri Este Yo Tengo Muy Claro El Mío Por Mi Parte Hiliop ¿No te gusta Hiliop Tile No Me gusta Digger Siguiente Un poquito Bueno Si Digger Siguiente Digger Siguiente Y eso es por Descalde Me gustan Mucho Los Normales De sexta Si Yo Digger Siguiente Pardoy De hecho El Bunelby Lo puse Como Mama El favorito De De Todo Puse El Bunelby Que me gustan Mucho Los conejos Pero siento Que Esta Gua Una Monstruosidad Oye Tipo Fuego Y Menos Me gusta Así Encontrar Las Mega Volcanion Me gusta Mucho Volcanion Será porque Tipo Fuego Una Absorbed Agua Es como La vida Por mi parte Probablemente Sería Pairor Macho Pairor No Me gusta Pairor Macho Tipo Agua Oye Aquí me Funa Agua A mi Me gusta Parparacol Lo siento Gente No me gustan Los pokémones Tan populares Y Edgy Tipo Planta Puedes Desaparecer No De Coiladín De una Pero Me gustas Pero La vez Te odio Yo creo Que Como Por De hecho Puse Como Mi Tipo Agua Favorito A Bárbara Aquí A mi No me Gusta A mi Es que A mi Me recuerda Mucho A los Robot Maestros Del Megaman Por eso Me gusta Tanto El Bárbara Me recuerda Mucho A los Jefes Del Megaman Yo creo Que Killine Es que Coiladín Es Horrible Tipo Eléctrico Cualquier Pikachu A ver Si Encontra Los Pikachu Osea Entre Estos Tres Yo ya Deje Helioptile Normal Así que Heliolisk Porque Dedene Se me Hace Muy Bonito Yo Mi Tipo Eléctrico Favorito Es Helioptile De Sexta Pero Entre Heliolisk Y Dedene Tuve que Poner Heliolisk Tipo Yellow Avaluisk Avaluisk Escogimos la misma línea Para mi Berkmaid Es peor Pero Avaluisk Igual es muy feo Es que Estos dos son muy buenos Son muy god Si Son muy bonitos Son demasiado god Ahora y ahora eres Tipo Lucha Y menos me gusta De sexta Osea De aquí para acá Muy funado Podón ¿No lo puedo asaltar? Vamos con el tipo Veneno No vas a poner Aja Lucha ¿Verdad? No es que No puedo elegir Son muy funado Jajajajaja 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 Güey Eh Es que Que poquitos Pokés hay 200 GB Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajaja De acá Este veneno De más Scrappy Al dragal Jajajaja Hagamos como Que esto Nunca pasó Es Scrappy Es Scrappy Es 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 muy Raro Eh Tipo Tierra Puta O Por Tienes que Poner A Sigarde Si En ese Caso Yo Podría Digger Porque Sigarde Me gusta Mucho Tipo Volador Y Noivat Noivat Yo Yo Verdad Pongo A Bibilion A ver Que Bibilion Te gusta Menos Que Es como Es como Mil No sé Después te preguntan Acá Bibilion Favorit Mira acá Bibilion Favorit O sea Que menos Que menos Te gusta Sí Pero no sé Es que en verdad Los bichos O la hora Nunca me han gustado Mucho Los primeros Y me gusta Más Haulucha Que Bibilion Tipo Psíquico Lo siento Lo siento El Hoopa Desatado A mí Del Fox ¿No te gusta Del Fox? No Me gusta mucho Fennec and Brickson Pensé que te gustaba No No me gusta Como termina Como Del Fox Me gusta mucho Eso Fennec and Brickson Muy furro No Brickson Es más furra Brickson Es como La segunda O tercera Bueno No Está ahí En el top 5 Reinas De los furros Pero Del Fox A mí Del Fox Me gusta Creo que lo puse Como No sé Si Fuego Psíquico Creo que Como Psíquico Favorito Bicho Espiupa No No hay más ¿Cuál de la ley No te gusta menos? No sé No hay más No hay más No hay más Bicho LOL Es que A partir de esta Bien Es cuando fueron Sacando menos Y menos El mío es Se me fue hasta el nombre ¿Cómo se llama esta cosa? Carving Carving Tipo Fantasma De aquí Para allá ¿Cuál? Toda la línea de Ejislash A mí me encanta Así que Gorgas Por descarte Porque en general Todos los fantasmas Están bien Me gustan A mí me gustan Mucho los fantasmas De hecho Tendría que poner Uno de acá O el Jupa Pero estos cuatro Me gustan mucho El Honedge ¿Cuál se llama, no? No, Doblech Doblech Dragón Dragón Yo creo que ya había dicho Noipat Si, yo voy a poner Noipat Yo en caso de que Noipat no fuera Probablemente Dragalje Dragalje Es que me gusta Me gustan harto De hecho Esta línea me gusta harto Tyrantrum Me gustan harto De hecho También podría poner a este O sea Si No estoy así repetido Pondría Probablemente Saigard Pero Pero no No hay falta Tipo Siniestro De estos Que quieran Yo me quedo con Vangoro Como el que menos me gusta Yo me quedo con Inky Probablemente Sí Vamos a poner Inky Ya puse A Green Ninja Tipo Acero Uy Aquí está el puto Amo Yo sé que te gusta Mucho Kleski Pero a mí no me gusta Kleski Este es el puto Amo Yo acá Ya puse a un A un espada O poner al Honech Pero Kleski Para mí Muy buen Pokémon Tipo Ada Aromatiz Si creo que los que menos me gustan Son estos dos Porque el Slut Puff El regote Igual Así que Es el mega guarde Si es mega guarde No lo está abajo Aromatiz ¿Cómo se llama el chico este? Es Spritzi Es Spritzi Y este Surlex Si Aromatiz La verdad Este El Flourgues Me gusta mucho Si amigo Me gusta mucho La niña El Flavpepe Starter Que me no me gusta Lo siento Hoy la tengo Ojalá dejes de existir Por mi parte Y La gimmick La gimmick Que me no me gusta Para que la gente la vea Todas las megas Todas las megas Posible En una sola imagen ¿Cuál puse yo De la primera? Ah no No puse ninguna Puse el Pikachu gordo El Pikachu gordo El gordo Ya me acabo con los latios Porque Porque latios Si Fui desaprovechado Para no repetir Pusimos el Audino Pusimos los latios Acá se pongo el Glally Demasiado músculo Y el legendario Que me no me gusta Saigard Saigard Yo por mi parte Para adelante Ay No Es que En verdad Los legendarios De sexta A mi me encantan Eh Saigard Perro Probablemente El perro Es el 10% ¿No? Ajá Buenas Arita ¿Cómo estamos? Bienvenida Este se llama Eh Cajunavenger.github.io Voy a ponerla acá Por si alguien quiere Hacer su Tear list Después Después Y Pokémon Que menos me gusta De la Sexta Tenemos Yo de nuevo Guiladín Ojalá no me haya existido Guiladín Yo me quedo con Digger Sly Ya Pasamos a la séptima Tipo normal De la séptima Que menos me gusta Acá hay hartos candidatos Estoy entre el Gumchus Entre estos dos Código 0 Y Silvali Oranguru Me quedo con Oranguru No me gusta Oranguru Guardaste eso La línea de Peaky Peaky Me gusta Si No sé Tapio la Esta también es buena Estufuli Beweard Comala Bot Drampa Bot Ratigay Bot A mí de Drampa Me encanta su Pokédex ¿Qué decía la Pokédex Dega de La Pokédex De Drampa Dice que Si se lleva bien Con un niño Y ese niño Le hace un bullying Drampa busca La caja del bullying Y la quema Verdad Creo que se la pusiste En tu concurso ¿No? Si 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 Cuando fue lo de la Pokédex Vale Acá Tortunator Todo el rato Si Tortunator ¿Qué voy a llamar Barrile One? Yo A este solo Le tengo un poquito De cariño A Tortunator Por el TSG Pero Aún así ¿Jugués con algún Mazo de Tortunator? Eh Cuando empecé A jugar TSG Jugué Con mi primer Deck Vim Fue un deck De fuego Con Jugué Tortunator Y Salazar Ah vale Si de repente Uno le agarra A cariño A ciertos Pokémon Por Por alguna Por ahí Lo utilizaba Alguna vez Vale Yo acá lo tengo Clarísimo Bruxich No Con todo lo que he dicho De las arañas Uno diría Ah pues Araquanit Pero hasta eso Araquanit Me gusta Es que Araquanit Tampoco es como Tanta araña Como Es como muy único Como un bicho No pero Bruxich Es Incomprendido Yo creo que Por toda la gente Tipo Uff Tivo planta No creo que acá Te duele Yo lo tengo Claro Pero yo te dejo A ti Sufrir Es que me gustan Todo Me gustan Todo Mucho Esta wea Dartrix A mi me encanta Dartrix Yo Sinotic No me gusta Sinotic Sinotic Es como El meme De Señor Burns Les traigo paz Bueno les tengo amor Alba Si Si Me causa gracia Sinotic Ay no Está morelol Está más bonito Sinotic Morelol Morelol Eh Tipo Eléctrico Vamos a contarlo A Lola Es lo que iba a preguntar ¿Cuánto le das a Lola? Yo creo que sí o no Yo duda Lola Por mi parte Grábele la Lola Seguimos con nuestro odio Por las piedras Por las piedras Con brazos Cerahora También lo encuentro Está súper random Me gusta mucho Cerahora Charjabook Me gusta No sé que tiene Pero me gusta Charjabook Si Mira Si fuera por diseño A mi no me gustaría Charjabook Pero me encanta Su grito Eh Acá Esta wea Ok 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 Vale Vale Si Yo voy a ir a mis bebés Son Trío y Son Flash Y dije No Estos son Son God Acá me puse favorito A Bullpix Si es que Bullpix Es muy bonito Eh Lucha Que menos me gusta Dejando de lado A Crowmane No Ok Yero no puedo poner Otro que no sea A Crowmane Este me da risa Bueno Este era el de random Pero me da risa El Crabrawler Si Crabrawler A mi me gusta Yo de estos Me quedo con Pacimian Pacimian Yo estoy Yo estoy entre Pacimian y Marchado Porque Marchado Nunca tuve mucho Como Cerca Ni a Al Como que nunca Lo vi en el competitivo En carta En el juego Entonces como Casi como Un Pokémon Inexistente A mi con Marchado La cosa es que me tocó Este Mucho jugarlo Cuando Subía Top 1 De dobles Subets Jugando en dobles Este se jugaba mucho Con Necrozma Duskman Con Wigness Policy Entonces era como Ah que te bosteaste Bueno Marchado Rúbale Me encantaba Yo creo que me quedo Con el Pacimian También Esto es tipo Veneno Acá Nihileo Yo No puedo poner Un ultramenta A mi me encantan Todos los ultramentes Este Grymer Grymer Me rincaba que era Grymer el tuyo Si No Nihileo Me da Me da como Como susto Ese Pokémon Era tan creepy En Sol y Luna Salandit Got Salazil Got Marani Toxabest También Got Dustox También Got Dustox Grandote Dustox Conala También Got Tipo Tierra Diggler Dustox Me da Mucha risa Si Dustox Es muy chistoso El Diggler A mi me parece Como Igual Interesante Que hayan tomado Como concepto Para un Pokémon Castillo Arena Como que Me causó gracia Pero El Diggler Es como Igual que el normal Pero con tres pelitos De hecho me gusta Más Wiggler Que Que el este El Diggler De Alola Tipo Volador Puta Ya puse A A A Darktricks Y luego Me quedo con Trombik Si es que Trombik Es como bien Bien Random Los Minions Igual Igual Me causan gracia Como Tiernecillos Y a mi La Liao De Josh Charing Tiene un montón De Minions Así que Si Trombik En verdad Trombik Como ¿Quién eres tú? ¿Quién te conoce? Tipo psíquico Bueno Ya sacamos a Proxy Ya sacamos a Proxy Y ya sacamos Yo comentaba Con Noricorio Creo que era Pau Si Yo creo Porque ir a puse Al Oranguru De hecho No Estoy puro bueno Necrozma No Lo odio Lo odio Es la razón Por la que Ultrasol Y Ultraluna Serán mi juego Que menos me gusta De Pokémon No A mí me ha encantado O sea Me gusta más Lunala Es mi favorito Lunala Got Solgale Got Cosmocot Cosmoen Existe Está ahí mimiendo Tapulele Got Y estas tres Güeyas También son feas Pero No Necroma Para mí Es como Haber matado La historia De Sol y Luna Que para mí La historia De Sol y Luna Era la de la Mamá de De Lily De la Luzamín ¿Es que se llama? Luzamín Sí Luzamín Entonces Excepto que La historia De Luzamín Es mucho mejor Que la historia De los Ultralentes Del Necroma Entonces cuando vi Que mataron Esa historia Me Odio este Pokémon Acá me quedo Con Dupider Sí Yo creo que Yo voy Dupider Sí Que ¿Cómo se llama este? Es el Araquanit Araquanit Me gusta Me gusta Tiene sus cosas Pero Dupider Es muy random Así que Dupider Adiós Después En tipo Roca Uff Uy Vale yo aquí Pondré otro De los ¿Otro? Por descarte Por descarte Eh Yo Me arriesga Que el Golem Tenga bigote Así que Me quedo con Golem ¿Sabes Golem? Sí Está chistoso Eh Esto es tipo Fantasma Yo Mi fantasma Me quedaría Con el castillo De arena Que no se haya puesto En la anterior ¿Cuál puedo poner acá? Sí Pongamos el ¿Viste el palo santo O el otro? Ese es Sandygast Sandygast No sé ¿Cómo tendrías Amarchado Con eso que decías Que no te No Es que Tampoco es como Que me desagrade Es más que nada Que no lo conozco Tipo Dragón Dejándole a Dr. Tonator Ultra necros Más Ay Yo amo Esa cosa Me encanta Ultra necros Es encontrar Esto de acá Que es Como para mí De la sexta Más que de la sexta O sea De la De la Más de la sexta ¿No? No Y me encantan Ultra necros Yo diría Haka Como Haka 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 La típica El Pokémon De la producción De media Siempre Lo siento A mí me hace chistoso Pero ella no Lola A mí No me gusta Cero El Lola Me gusta Harto Sí Mi Lola Es genial A mí Raticita Lola Dejando de lado El Dray Mera Lola El Raticita Lola No me gusta Sí El Raticita Tampoco Es muy bueno El Rata Es Dios El Rata Es mexicano Por eso mismo Tiene los bigotitos Y todo Y los persigue El Donald Trump Tipo Acero Otra cosa Mel Dan Mel Dan Mel Dan Por puro descarte Mayarna Got Igual Lo Ultra Ent Igual El Got Esto no Porque tiene Sol Galio Sol Galio Got Es tipo Hada Que menos me gusta Fíjale Por favor No me decepciones A ver Bájale A bañar Y ya Eh Eh Ah es que creo que Yo te voy a decepcionar Probablemente Yo Yo ya Si no Tij que no me gusta Así que Morelul No me quedo con El Cutiefly Se ve esto No La evolución Me gusta Como se ve Ribbon B Ribbon B Igual está Pero el Cutiefly Con tu meo rando No pero estoy a punto De poner a Taku Koko Pero Pero no Y a Cutiefly Tengo un poquito De cariño Porque Fue el primer shiny Que encontré Naturalmente ¿A quién? A Cutiefly Ah Cutiefly Buena Mi primer shiny Si estaba Farber Ops Yo Farber Y apareció Ops Ops Y Ajá Esos Los mataba Por velocidad Y de repente Ah Este brilla Yo el primer shiny Que me acuerdo De haber sacado Fue Este El Cloucher El rojito Starter Dartex Probablemente Esta línea Me gusta Me gusta mucho De hecho Aquí yo creo La planta No me gusta Porque Esta también Es God De a fuego Yo hasta eso Le he agarrado Cierto cariño A la línea de primarina Pero Brion No me gusta ¿Te gusta Brion? No Me gusta Brion Un maestro Un maestro de mi escuela Se llama Brion No Adiós Adiós Aquí Y Gimic form Bell metal Bell metal Yo creo Porque Este ya lo puse Y para no repetir Bueno Ya puse el metal Normal Pero Este Es como ¿Qué es esa cosa? Eh Legendario ¿Qué cosa? Que aparte No sé Si siquiera Lo liberaron Ah No sé Lo siento Yo acá Repetiría Melton No me El metal Porque el resto De legendarios De Alola Me encantan No Tengo que poner El necron Más Y el que menos Me gusta De Alola Uy Es que hay tanta Basura junta Debería que Le Broxich Si Yo probablemente Me caeré con Broxich Cuídate Army Nos vemos Nos vemos Si Es que No sé Es que no sé Estoy entre Necron Y Broxich Pero Pongamos Broxich La verdad es que No es demasiado Random Vale Octava Octava Que menos me gusta Vamos a contar Los de Chepas No van a salir En otro lado Son ya Donde así En Warrior Todos esos A mí me encantan Los de Los no más Trillitos Y me encantan ¿Cómo se llama Esto de Ursaluna? Ursaluna Tagot Me gustó 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 Yo aquí Me quedo Con Squared Sí Squared Tipo fuego Que menos me gusta Por favor Que no Se diga Más Carcall Por mi parte Yo creo que Sí Silly Silly A veces Me olvida Hasta que Silly Silly Me gusta Pero Cero Tipo Agua Tipo Agua A ver ¿Qué es Baskulin? Hay uno Un especial Al de Sí Es el Paskulin De Hizui No me acordás Ese Sí Básicamente Hizui De hecho No me gusta Ninguno De los tres Pero Dressel Por favor De los tres Tengo plantas Que menos me gusta Lo siento No De hecho No Mataron Es que mataron A la Lilligand Original Estoy entre Tuaki Y este Decidivite Random No Yo me quedo Con el Tuaki De hecho Este Weapon Regla Boom Tampoco Me gustaba Pero Después Tuvo Tanto Como potencial En el Compositivo Que Ahí Le empecé A agarrar Cariño Pero Este Demasiado Random Que Ya de por si Decidivite No me gusta Y este Lo encuentro Que es Aún peor Es chistoso Que No me gustaban Los pokeballs De primera Pero Me gustan Los que Son Son God Este Voltorb Es Dios Me gusta Mucho Más Voltorb Que Me gusta De La Octava Pinkurchin Vale Si Probablemente Pinkurchin O Toxel Hasta Toxel También Es Muy Random Toxel Si Me gusta Pero Toxel Igual Es Muy Random Si Pinkurchin Igual Me da Un poco Más De Risa Como Más Memes Así Me quedo Con Toxel Aunque Probablemente Tipo N No Pueda Poner A Toxel No Se Ahí Ahí Veremos Tipo Yellow Lobo Ay Esquio Mira Que Me gusta Esquio No Quiero Puto Vamos Helado De Fresa Si Si Vale Era Broma Que Si Que Te Gusta Esquio Eh Todo Realmente A mi Esto Cuando Me gusta El Avaluk Oye ¿Cuando Te gusta El Avaluk? Ah Si No Esta Es Horrible ¿Qué Forma Regional Más Fea? Demasiado Random ¿Qué Forma De desaprovechar Una Forma Regional Como Para Darle Un Giro Avaluk No Hazlo Acero Algo Bueno Lo Haces Hielo Roca Lo Mataste Peor Avaluk Ya Era Malo Y Lo Haces Peor De hecho Avaluk Está Acá Arribita Y Acá Está El De Hisui En Los Dos Eh Tipo Lucha Que Menos Me 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 Supongo que Acá Si Ya pones Al Ah No Imposible Es Snissler ¿La cosa Esta Guaya Snissler? Snissler Pensé que Acá Pones Al Lirigan Hisui No Es que Snissler Es Es Un Despropósito Clovopus ¿No? Es La Clovopus Clovopus Sí Clovopus Lo Otros Que me gustan Poco son Estos Los Perros Pero Formación Armadura ¿Cuánto Son Orgiles En Armadura? Hay Muy Gustas Afianas Amacentas Y Más Errano Vale Tipo Veneno A Esta Wea El Slot In Galar Sí Por Los Por Los Draft Por Mi Parte Yo Creo Que En La Pasada En Eléctrico Había Hecho Pin Por Chin Así Que Acá Yo En Stoxel No Para Mi Esta Esta Cosa Lo Encuentro Horrible Esto Es Tipo Tierra Oh Y Aquí Oye Silicobra Se Llamaba Silicobra Eh Oh Es que No me gusta Ninguno O sea Eh Usaluna Me gusta Este Meme Pero Esto Cuatro Vamos Silicobra Pero en verdad No me gusta Ninguno Eso Tipo Volador Tipo Tipo A También ¿No? No Aquí va Rapid Tipo Psíquico ¿Doddler? No sé Seguía probablemente Doddler El Rapidash A mí me gusta el Rapidash Tanto el Ponyta Como el Rapidash Me gusta A mí el Ponyta Me encanta Pero el Rapidash Siento que No les quedó Bien la evolución Voy a dejar Poder El Rapidash A ver Si el Lota No me topa Esto Es Tipo Bicho No me acuerdo Ni como Se llama El bichito Con lentes Este El ¿Grasplug? ¿Qué usaba? No Este A ver Cheque el Grande Serviro Globoplus El en medio No Globoplus Es el No, no Este es Dottler Dottler Este es algo Con plug Algo Ni me acuerdo Su nombre Así de Tampoco Me Tampoco Me gusta Que eso No me acuerdo Ni el nombre Sí Yo creo Que este Bit ¿Qué usaba? Book plug Bit plug No sé Sí Blip 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 Oye Esto es Cobal Lo siento Pero Eh Tipo Roca Que ya descarté Todos los rocas Malos Pugón Yo comentaré Como Cobalossal Cobalossal Yo creo que también Es que el Arcanem Tampoco me gusta O sea Growlite God Sí Eso es lo mejor Que lo puedo Pasar al mundo Pero siento que La línea de volatilidad Es que entender Que era yo Más parecido a esto Pero Sí Cobalossal Cobalossal Probablemente Es que Rolly Collie Me Puto amo Me gusta mucho Rolly Collie Es que Rolly Collie Tenía su potencial Pero No sé Mi nombre No me gustó Para lo hacer nunca Tipo Fantasma Llamas Llamas Probablemente Probablemente Sí Calarían llamas Eso Rolly Ursula Me encantó ¿O cuál? Por eso Ursula Es No Que a mí me encantaron Esos Esos me encantaron Y si no era Llamas Calar Sinistí Sinistí A mí me da risa El Sinistí Porque Se toma como El El mismo Se toma como La manía Del Del Sito Poltigas Me gusta Esto Creo que Menos Que Sinistí Esa Al revés Me gusta Más Poltigas Que Sinistí Y El Resto ¿Cómo Se llama Este El Basculeon Basculeon Igual Que O Tipo Dragón Aunque Me termino De Comenzar A mí Duraludon Duraludon A mí Tampoco Pero Estoy Que Estoy Pensando Pone Eternatus Pero El mazo Me gusta Mucho Pero La vez Me da Mucho Asco Cuando Me Tengo Que Pilar Contra Él Pero Duraludon Probablemente Me Cuento Como Muy Deforme Tipo Siniestro ¿No te gusta Tibun? No me gusta Tibun Esta cosa No me gusta Sarude Cualquiera Los dos Cualquiera Los dos Está feo Samuro También deja mucho Que decir Pero Salude Los Chifu Tampoco Me gustan Pero Bueno Esto es Tipo Acero Tipo Acero Tipo Acero De nuevo Cooperaya No me gusta Cooperaya Cooperaya Yo pondría Este Pero No Voy a poner A Ahí me puedo Poner Si Si Cooperaya 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 Tipo Tipo Ada Ah verdad Que habíamos reservado Para otra forma De Enamoros Ahí está Horrible Dejando de lado La otra forma De Enamoros Todos los otros Adas Me gustan Bueno El Rapids Tampoco Me gusta Pero Milcery Alcremi Hattrin Las de Impedent Me gustan harto Yo dejando de lado Enamoros El que menos me gusta Es Morgrem ¿Morgrem? O sea No me gusta Pero Evolución Intermedia Si Evolución Intermedia La desgracia Que tienen Starter Que menos me gusta Probablemente Dressel Estoy entre Dressel Y el Dessy Dway Por mi parte Es el Toaki Con Dressel Gimmick Un montón de Gigamax Este ¿Cuál es mi Gigamax Que menos me gusta? Sin repetir A ver ¿Cuál podría ser? Moltres No me gusta Pero No sé Si se lo pondría Pero Estoy mirando Tampoco Es horrible Si todo Porque a mi Si me gusta Igual El del Plashon ¿Te gusta? Si Me gusta El del Plashon Que soy Eh Es que ya Ya puse La que menos Me gusta Oh Ya sé Cuál es la Gigamax Que a mi Menos me gusta Eh Appleton Y Flapol ¿No te gusta? Porque Comparten ¿Ah? Ajá O sea Appleton Y Flapol La Gigamax A mi no me gusta Porque comparten Ah Claro Yo me quedo Con Eh Ahí con este Sentiscord Sentiscord Siento que Es muy parecida Al Al normal Bueno Colminaire Colminaire También Ajá Pero este Que Colminaire El God Y Legendario Que menos me gusta De La Octava Sin poner a Enamorus Sin poner a Cosas tan Random Eh Urchifu Cualquiera De los dos Yo por mi parte Dejándole Enamorus Yo creo que El artículo No de Galar No me gusta El artículo De Galar A mi me gusta Mucho el Zapdos Si a mi El Zapdos Me encantó Si Estos Los caballos Solos También son Terrellas Random Me está Como que Les ha agarrado Cariño En los caballos Solitos Porque Están rotos Turururum Con Urchifu Y El que menos Me gusta De toda la Generación Enamorus Yo creo Que en verdad Enamorus Bueno Carcull También ¿Qué será? ¿Enamorus O Carcull? No Carcull No Si se lo No puedo Con Carcull ¿Tú? Enamorus Enamorus Muy Peor Enamorus La novena Novena Hay unos Que Son como Este Random Rafael Tiene Pre ¿Quién? Ah Si Esa cosa Bueno Esa cosa A mí me gusta Incolon Me gusta Mucho Lechonk Pero me decepcionó Tanto De la evolución Decía Voy a sacar A Lechonk Y le voy a llevar Toda la partida En Escalera y Purpura Lo voy a evolucionar Y como que lo saqué Instantáneamente Del equipo Los Cuacabill 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 Como que me ha dado Con gracia Este también me gusta El Grafaya ¿Cómo se llama? Grafaya Sí Grafaya Y la pre no tengo Tampoco me gusta Dunspar O sea Dunspar Pero me quedo con Javín Cologne El tipo Fuego Que menos me gusta ¿Tú con cuál te caes? Dunspar Me quedo con este ¿Con Scoobylin? Scoobylin Yo es que Scoobylin es lo que he pedido Por años En un plantaforo Sí Yo también Pero Fue tan feo El resultado Que Claro No yo me quedo con El Tauros de Paldea También es muy random Los Tauros Sí De hecho Me gusta mucho El Capsa Kit Pero La evolución Fue como All one ¿Qué hicieron? ¿La Capsa Kit ¿Es planta puro? Sí Es plantita puro Ahí está No me lo sabía No sé Pero Y yo no te pregunto ¿Tú acogabill Por mi parte La Remora Esta rara El que está A la derecha De Palfin Belusa Ah Belusa Vale Es porque me da mucho Miedo Sí Está bien Se saca Como la piel No sé si has visto Las animaciones de combate No Se saca la piel Me imagino Por el nombre Del ataque Spirit Away Se saca Como las partes Metálicas Se las saca Como con la Con la piel Así como Por dentro Como con los huesitos Vale Belusa Sí Por mi parte Belusa Estaba como Ay Walking Why Porque no me gustó Walking Why Tipo Planta Estas cosas Las encuentro muy random Sí Bramble No sé Algo se llama Solo la época Es Bramotas Y no me gustó Bramocas Sí Se me va a poner La evolución Siento que Este estaba bien Que podría Hacer algo muy interesante Pero Fue como lo mismo Pero con más rama Y más grande Sí Y no cambió nada Tipo Eléctrico Yo sé que está El meme De que Paumi Se puso De pie Y luego Se puso más grande Pero me gusta mucho Salir Sí No También O sea La del medio No me gusta Porque está como Soy como No sé Muy intermediaria La típica Pero yo me quedo con Con este El 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 Sí, la primera sí Y de hecho este Probablemente vaya en el tipo dragón No me gustó nada Vaxcalium no me gustó nada Bueno, la primera No sé cómo se llama, pero Yo tampoco, y es horrible Sí Tipo lucha, ¿puedo repetir? Tipo lucha Tauros probablemente Sí, vale Le pondría otro Tauros distinto Probablemente el Tauros puro Sí Siento que Es como un Tyrus Chinese La otra es toda O sea, este tampoco me gusta mucho, pero Y me da rabia en el competitivo Pero está tan OP que por eso lo dejo Ay, José, para que está tan OP me gusta mucho Naila y Puma Son salvadas Acá Repapurum chiquito Ni siquiera sabía que había un repapurum chiquito Yo creo que también, no sé Yo creo que con el grande El propio repapurum El repapurum El chiquito me da risa porque cuando lo encontráis salvaje en el juego Como que sale demasiado, corriendo demasiado rápido por todas partes Como muy muy rápido Entonces Cuando la primera vez que lo vi me iba mucha risa O sea, ¿qué es eso? Y salía volando por todos lados A mí de repapurum me da risa que cuando salían los trailers esto de lo del Team Star Star A ver, pues no sé, casi nada Ah, que estaba Ah, que estaba ahí, que salía con los ojitos Y unos decían como de No, eso no es un Pokémon Y yo era parte del Team Eso es un Pokémon Sí, es un Pokémon Pero no sabía si es que era el carro entero O qué cosa En fin, era el puro motor Tierra que menos te gusta Sandyshocks Sí, yo creo que por descarte Sandyshocks No, son casi todos A mí me da mucho risa estos, weah ¿Cómo corren? ¿Le has visto correr? Los eventos son geniales Son geniales Son geniales Son geniales Son geniales Ay, ¿cómo se llama el pájaro este? ¿Bombardier? Bomberdier Bomberdier, sí Bomberdier, sí Horrible Sobre todo por lo mal animado que está Como weón ¿Qué es eso? Después tenemos el tipo psíquico Yo por no repetir a Velosa Rapska Me gusta Rapska Rapska? A mí tampoco me gusta Rapska De hecho Rapska Rapska Uy, chiquito Esta weah Rapska chiquito me gusta Sí ¿Cosa más está? Spidops 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 es muy malo Y en el costel Taruntula tampoco me gusta Taruntula No, pero Spidops Creo que es basura en competitivo, ¿cierto? Sí De acá a Quolf Yo por mucho que Sí, Cloth No me acordaba de que existía Cloth Eh Yo voy a decir que por mucho que en competición no me guste Garganuckle La línea Es muy buena Son God Yo cuando conocí a Nacli Dije Oh, bueno Que va a ganar este Pokémon Y lo metí en el equipo Y me agarró Me agarró toda la serie Sarazón Con Robuste Tiré a Sarazón Me tiré a Robuste Poción, poción, poción Y se me murió en los dos Con Con la cura Sarazón Me decía que Te me iba a meter como a combates Como Pokémon Es muy alto Me acuerdo que el primer Paradox Le gané con Garganuckle Como 10 niveles por debajo o más Era Sarazón Curar, 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 curar Y me lo pasé Tipo Fantasma Aquí ponemos al otro O esta, weá El Gimmy Gowl Se me hace chistoso todo lo de Gimmy Gowl No, pero yo no El otro La otra plantita Uff Yo aquí tengo que poner Tengo que poner este Y ahí pondría la del medio Porque hasta eso A mi no me disgusta tanto Así que A mi la del medio me gusta Olvídalo Olvídalo Acabo de acordar Walking Wake Vete al demonio No me gusta nada ¿No te gusta? No me gustó Walking Wake No, yo No he quedado con este El del medio me gustó Este Pero Los otros dos Horrible Y ahí Aquí está el puto dios No, aquí está el puto dios Estos son los Tipo Siniestro Estoy entre dos acá Bueno, en verdad estoy entre Tres Pero ya puse uno Que era este Así que no Y el otro estoy entre Iron Jougulus O el chiquito Yo me he quedado con Igual el perrito chiquito No me acuerdo ¿Mastiff? ¿Mastiff? No me acuerdo No, porque otro O sea Magostiff El otro es Magostiff Ajá Pero no me acuerdo El chiquito Creo que es Magostiff Yo me he quedado con Iron Jougulus No me gusta Hayterion De acá La chica no me gusta mucho Es como demasiado bebé Pero este Pokémon Es muy random ¿Cómo se llama esta cosa? Ordumor Me sigue Ordumor Oh no Yo probablemente iría Por el otro carro Es que este Es como chistoso Pero Pero es muy random Tipo Ada ¿De qué yo pondría A la chica? Es que pondría Daxmon ¿No te gusta Daxmon? No, no me gusta Daxmon Fido es una cosa Tan bonita Y Daxmon Creo que no No me dio Mis expectativas A mí me gustó Mada Daxmon Que Fido Y Máxima Quien es competitivo No ha trolleado tanto Bueno Hoy día Ahora lo trolleamos Hoy día nos vengamos De él Como Refuerza No le quedan amigo Y Lo siento Yo probablemente Igual El Coacobel El gimmick Vale De las Tauros El Tauros Que falta El Tauros Que falta Y yo para mi caso Es como Peor tipo fuego Tauros de fuego Peor tipo de agua Tauros de agua Peor tipo de lucha Tauros normal Sí Horrible Legendario Que menos me guste Yo creo que Wu Qian Cheo Alcroc Bueno Walking 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 No yo pongo Wu Qian Te ganaste todos los puestos De hecho Te salvaste de este De hecho te salvaste de este Lo pondría poniendo ahí Pero Para no repetir Yo por mi parte Es que todavía no se desarrolla Tanto la yen Entonces no tengo Un odio tan desarrollado Ninguno Pero Probablemente Wu Qian Es el que me rechazo Me causa igual Es que Es desagradable La weá No para de moverse Che A mi no me gustó Para nada El diseño De Wu Qian Vale Vamos con El que menos me gusta De La peor De lo peor La peor De lo peor Del tipo normal Lo miro es como Tanta mierda Junta Yo me quedo con el macaco Es un machaco Yo me quedo con el macaco No me gusta nada Es la que Si yo creo que Cada vez le agarro Má odio Tipo fuego Más cargo Más cargo Mueve Má odio Chistosamente Son Ambos Rocas fuego Exacto Mi amigo Con catcool Por lejos Tipo agua Buena Como estaba Murkin Buena Marge Menos mal Murkin no llego Hace rato En tercera Porque me Me odiaba De por vida Y Broxish En mi casa Broxish Vale Tipo planta Uff War 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 Marge Yo Sonflora Sonflora Pero De los De los De los Que elegiste La guardia De todos O No Voy a Guiarme De los Tipo eléctrico Este No preguntes Por qué Uy ¿A quién? ¿Al Jodo? Al Jodo De Lola Que me acuerdo Que yo puse El Jodo De Lola Yo estoy Yo estoy entre Electivire Y el Graveler Uff Graveler Porque siento que Por lo menos Electivire Igual es Un buen Pokémon A la hora De competitivo Como comparado Con esto Tipo hielo Uy No Por mi parte Va para el ojizo Y no me gusta Sí Es que Me gustan todos Muy poco Estoy entre Este 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 De hecho Hasta este Lo encuentro Esturopiola Comparado con Todo esto Pero Es esto Tipo lucha Mira yo acá En mi top 50 Pokémon Que menos puse Sé que Está este Y está este En En el top Pero Eh De los que Ha salido Nuevo Creo que No superan eso Así que Yo creo que Me quedo con Creo que Gordur me gusta Menos que Hitmonlee Actualmente Yo Hubiera Puesto a Tyro Creo que Le agarré Por el tema De la evolución Sí En el tipo Veneno Yo me quedo Con este Yo Cualquiera De las arañas Pues que Era Esta El Spinarak Ajá Tipo Tierra Yod ¿Cuál pones tú? Yod Yod Sí No me gusta nada Yod Estos dos No me gustan nada Mira Para no poder repetir A Warman Pongo al Palpito Tipo Volador Enamoros Probablemente Enamoros No me cae Tan mal Volador No me gusta nada Pero no Por mi parte Moti Porque No me acuerdo Que existe Entonces es como Yo me pongo Enamoros Tipo Psíquico Estoy entre Certo y Necrosma Pero Pero así Igual le tengo que dar Un poco de crédito A Necrosma No lo puedo hacer Comparar con un Grumpy Siguiendo Siguiente Siguiente Eh Pues yo acá O sea Probablemente La otra araña Que no se puso antes Sí La otra araña ¿Ahora dos? Ajá Tipo Roca Ya puse a Carcowl Así como Para no repetir Eh ¿Cuál? O sea Ya era un Premio doble Yo acá Hago una similar Yo ya puse a Gio por un lado Puse a Gio por otro Así que Empecemos Grables A mí Me va a mostrar O sea Que me guste Tanto Rolly Colly Pero ya tanto Soy Evoluciones Suele pasar Tipo Fantasma Eh Para mí La verdad Es que ninguno Me va a sacar Alanto Para mí Sandygast Sandygast Yo creo que Esto El Bramble Bramble ¿Se llama o no? No O sea A ver El Caloche Con lo que Decide la siguiente Sigo es que Lo otro Mis Dribes Lo elegí Porque estaba Descartes Gasleman Por Descartes Este Café también Giratina Tampoco Como que me desagrade Tanto Eh Golet Tampoco me desagrade Tanto Sí Por Descartes Sería el Bramble 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 Tipo dragón Eh Park Yo es que Acá no me acuerdo Porque sé que Casi discordamos Mucho Hay un Hay un Hay un Hay un Hay un Hay un Está Ultra Necroz Más Hasta Park También me encantan Yo probablemente De estos Dolorodon Me gusta Dolorodon Tipo siniestro Este Me Eh Tipo siniestro Yo Los zorrillos No gustaron Nada De los zorrillos Yo Persian Que los otros Como que Son como Meos Me Para mí Pero Persian En verdad No me gusta En el Tipo cero Estoy en Temel Metal Y Clank Yo iría Por Yo me acuerdo Que acá Puse a Magwile Así que Magwile No es cierto Murky No me Volte Cooperaya Cooperaya Le voy a poner Al Clank Muy Muy random Tipo Hada Otra Enamorus Yo aquí Si iría Por Enamorus Enamorus Horrible Es que Guen Que mierda Es enamorus Guen Que es Enamorus Starter Que menos Me gusta Ay Acá Discordamos Un montón Pero yo Quiladín Quiladín Lo odio Quiladín Cuacabal Le agarré Pero un odio Profundo Quimic Que menos Me gusta Probablemente Sea el Tauros Seguramente El Tauros Los otros Por lo menos Cambian algo Entre comillas Pero este Son como Somos como El Tauros Normal Shiny Pero todos Tenemos un tipo Diferente Y la Cualita Está un poco Distinta Igual no Recuerdo Legendario Que menos Me gusta Necrozma Yo Acá no me acuerdo De cuáles Fueros Que puse Así que Primero legendario Que se me viene Normalmente Que no me gusta Luya Luya ¿Tanto Tanto Tanto No te gusta Quizás Va a ser Un poco Puntan Bueno Supongo Que enamoros Sería el Que entraría Acá Claro En mi caso Sería enamoros Vale Vamos con Entonces El Que menos Menos Te gusta De todos Lo peor De lo peor La escoria Absoluta Lo siento Amigo Yo Yo De todos Por mi parte Por mi parte Por mi parte Suflora Suflora El Volbit Suflora Muy Muy random Suflora Pero De los Mios Si Yo Algún día Haré De los Mios Pero Si Yo Esta guaya En verdad No la soporto Pero es que También podría Poner a Necroma A Carcowl No sé Pero Ya por como Meme mío Pongo al Al Volbit Después Pájaro Pájaro Que menos Te gusta ¿Es un pájaro Regional? Lo puse A los Dos Yo con Jut Jut Este tiene Intimidate Y aún así Es malísimo Hacemos Un Próximo Derecho Competitivo Guacagil La 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 Squabit Yo creo Si Squabit Si El otro Me gustan Me gustan Casi todo Si Squabit Bicho Pirac Muerte a ti ¿Cuál? Spinarak Ah Spinarak Cricketot Si Cricketot Segundo legendario Que menos me gusta Uy Acá Para ver Una La cosa es que Me gustan Casi todo En verdad Bueno Así como En verdad En verdad Casi todos Me gustan Pero La supremacía De Saran Esta me hace Que los otros No me gustan Yo creo que El Gudra De Jesui Me gusta Más El normal Ajá El clon De Pikachu Que menos me guste Cualquier Plaza Lo más Y no No Pikachu No Eh Sin contar Esta forma Paumo Que La típica Evolución Intermedia Random Pero Pero Conte tú Mimiki Me gusta Me gusta Mucho Morpeco Morpeco Me da risa Sacate cuatro Morpeco También Los Morpecos Bendecidos Pachirisu Me gusta Con el Roll También Se le ha agarrando Más cariño A algunos Pokémon Emolga God Dn God Usa esta cosa Togedemaru Togedemaru Taba por poner Togedemaru Pero Paumo En verdad Me gusta menos Raichu Pikachu Tampoco me gustan Pero Pico Paumo Evil Uchon Que menos me gusta Flareon Probablemente Ay Dios Que Dios Me hace romper Mi amistad Con Morpeco Ay wey Glaceon Glaceon Yo creo que Elijo a Flareon Puedo decir Que menos me gusta Este de acá Bastiodon Por mi parte Bastiodon Yo A ver Los fósiles De Galar Igual me gustaron Están chistositos El concepto Está chistoso Sin el concepto Probablemente Lo usaría Pero el concepto Está chistoso Me quedo con Amastar Forma regional Que menos me gusta Es que Están los Tauros No pero en verdad Hay harta cosa Mala Que no A ver Echame una revisada El persian Y yo nunca me alcanzaré De decirlo Marta Dios Está el persian Está el rapidach Están estas cosas Está esto Mira para no repetir Tanto a los A los Tauros Voy a elegir Otra cosa Están estas cosas De acá Si yo creo que Me quedo con el Slowking Giganta Max Que menos me gusta Ah bueno Yo creo que Ya había dicho Hace rato Si Creo Creo Ah perdón Slapón Si yo creo que Ya lo habíamos puesto Porque Rafael Es como lo mismo Que está acá ¿O no? Ajá Como lo mismo Pero Eh Si mantengamos El Al El ¿Fentyscotch? A este Fentyscotch Fentyscotch Favorty Favorty Bugs Legendary Ah de los grandes ¿Qué no me gusta? De los de caja Luya, ¿no? Luya, no me gusta Luya Ah, palca Brava es que me gusta muy poco Mítico, ¿qué menos te gusta? Meltan Ay, Meltan o Fion Ay, creo que Meltan me gusta menos que Fion Mira, esto es que me gustan poco Pero A ver ¿Arceo es Mítico? Ah, claro, no es de caja No es de caja, no es legendario Yo pensé que era legendario O sea Lo pusieron como legendario de caja por el Legends Pero... Está, ah, sí, sí está Eh, uy Hoy me gusta menos Que no me gusta Sarude, no me gusta Melmetal No me gusta Volcanion, no me gusta Jupa Pero... Melmetal Muy random Ultra Beast Que menos te gusta Aunque te gustan todos, ¿no? Sí, pero si tengo que escoger una Yo creo que Nihilego Por puro y menos descarte Ghost Lord ¿Es el que iba a decir de inicio? Pero luego como todo, claro Pero es que me encanta el lugar Donde... O sea, su... El... El... El evento De la ciudad destruida Sí Es que todos los otros Tienen su cosita Celestila Está como femorosa, ¿cómo se llama? Feromoza Feromoza Churkitree Eh... Buswold Taka Taka El payaso ¿Cómo se llama? Se dan los nombres Blaze Falun Blaze Falun Son todos bastante buenos Pero yo Nihilego Siento que es como el más flojito Pseudo Ah, no Paradox Que menos te gusta Tanto del pasado Como del futuro Waking 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 Para ti Yo Ah, ya Estos que no me gustan Yo creo que no Y voy a explicarlo Pero la cosa es que como No es que salieron Estaban los bocetos estos Del... Los Paradox Ah, sí Lo antiguo ¿Te gustaba más El diseño original? Ah, ese diseño Como del dibujito ese Que era como la fusión De los... De los tres De los tres legendarios Y cuando salió Iron Lips Fue como Ok Está... Está bien Está estilizado Pero Waking Waking Fue como ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué va a los patas? Sí Es como raro Como un dinosaurio A mí Me gustan más los del pasado Así que por Voy a elegir uno Del futuro Que me gusta menos Y me quedo con El... Ferro... ¿Eso se llama? ¿Cómo se llama? Eh... Ferro... Ferrodada Ferro Puba No sé Eh... Tipos... Tipos que menos te gusta Uy Probablemente sea el hielo El roca también O sea El hielo o el roca Creo que el roca Por mi parte Quizá los bichos Sí Probablemente los bichos Hace mucho tiempo Me disgustaban los aguas Pero le he agarrado Mucho cariño Porque esa agua Entonces Pokebola ¿Qué menos te gusta? O sea Tienes que ponerme a mirar Porque Como que No me acuerdo muy bien De las pokebolas Así que tendría como que Mirarlas bien Por mi parte La fastball Es muy... ¿Cuál es la fastball? Eh... A la derecha De la safari Y a la izquierda De la level Eh... Queda igual Eh... ¿Hasta arriba? ¿Esta? La master La comida de la safari Ajá Esa es la fastball Se me hace muy igual A la... No sé ¿Qué...? Yo creo que como que Todas son... Yo creo que la honor Es la que menos me gusta Sí, es muy simple Como blanca Todas tienen como su cosita Así como su color Lo distintivo Pero la honor Es como blanca y punto ¿Esta es la honor? ¿O no? La... La de la izquierda De la honor Es la luxury Luxury Esta es la honor Esa es la... Cherish ¿Cuál es la honor? La honor es la... ¿Cuál era la honor? La blanca Ah, no Esta es la luxury La honor es la blanca Sí Si me confundo Los nombres Y esto... Creo que da lo mismo Como que Oye, Celestina Que menos te gusta Como que... Da... Completamente lo mismo Yo tengo uno Fuera de broma O sea No es como súper exacto Pero básicamente El que no tiene man... Cualquiera que no tenga Machos en la cara Para mí es como ¿Por qué? ¿Como ese? ¡Ándale! Por ejemplo Esos Ese tiene como en la oreja No más Sí, por ejemplo Esos se me hacen como muy raros ¿Cuántos pindas son? Son demasiado, ¿no? Demasiado Sí, eso Número gigantesco Vivido en el que menos me gusta Eh... También es muy random Probablemente uno Estos cafés Cafés no me... Lleva mucho la atención En un Pokémon Sí, hoy yo me quedaría con un café Probablemente de la última fila El de... El último de la... Penúltima ¿Este? No, de fila, fila Sí, fila ¿Este? De abajo, para arriba El... ¿Derecha? ¿Ese? Ese Ah, ese El que a mí menos me gusta Sí, me quedaría como con... Con este probablemente No sé, en verdad Me da totalmente lo mismo Vivido Y... Al cremi También Como que todos me gustan un poquito Pero... Yo creo que el verde ¿El verdecito? Pero me gusta El medio enfermo A mí el rosado muy fuerte No me gusta Y con... Y con más rosado Sería como así Porque el rosadito normal Me gusta Ese también Ese también Pero el rosado muy fuerte Cuento que es como... Demasiado rosado Y más se me hace le poner Los ribbon rosado Claro Es una saturación de rosa Sí Y el... El... Gigamax igual me gusta Sí, el Gigamax es... Es genial Y por último queda Elegir Tu equipo Pokémon con los peores Pokémon posibles Yo... Voy a elegir como En el video pasado Solo los Pokémon De acá abajo Esto ¿Hm? ¿Hm? Cardcode ¿Cómo acaba? Esto Esto Eh... Esto 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 Y... Esto El equipo El equipo super emoción Porque tú no sabes elegir Slaking Porque Slaking es potente Enamorus Igual es un Enamorus Un Palkia Necrosma también es como que Como lo peor de lo peor Bueno Y Quakabal Igual entre todos Un buen Pokémon Pero ese es el odio absoluto Así que Ahí está completa la tier list ¿Cuánto hicimos de ¿Cuánto hicimos de grabación? Los de YouTube no entenderán Pero 2 horas 20 Ese es el equipo que se va a usar la siguiente semana Vamos a llevarlo De hecho este se puede Ah no Creo que no se puede armar Pero se puede llevar Creo que para un par de cosas Bueno ahí Vamos a armar un equipo basado en esto De hecho igual sería interesante El equipo aviado El equipo más Histeado posible Así que eso Espero les haya gustado La La tier list La vamos a dejar ahí Para que se vea un poquito Bueno Creo que igual se tapó un poquito A ver Por ahí probablemente Eso Tengo empezado a hacer más tier list De diferentes cosas Así que En volada Si quieres hacer otra más Adelante Hika Hacemos Repetimos tier list Que ya hicimos alguna Vale Así que Puede estar interesante Entretenido a hacer estas cosas Así que Bueno Duró como el doble De Que el video anterior Más que nada Porque estábamos los dos Haciendo nuestra Elección Pero espero les haya gustado Y eso pues Nos vemos en el siguiente Recuerden Suscribirse Dale like Seguir a Hika También que vamos a dejar ahí Su canal En la descripción Para que Pasen a ver También está subiendo Cofita a YouTube Así que Nos vemos en la siguiente Adiós Bye bye